5 datos increíbles de Mr. Fantástico, Rip Richards, que debes de saber. Número 5, como sabemos, a Mr. Fantástico se le considera el hombre más inteligente de la Tierra 616. Aunque realmente tanto Munger como su hija, Valeria Richards, lo han superado en inteligencia. Dado que una vez Munger declaró que Mr. Fantástico sí es el hombre más inteligente, dado que ellas dos son mujeres. Número 4, como sabemos, Mr. Fantástico tiene la capacidad de convertir su masa corporal en un estado maleable y altamente elástico. Pero también cuando utiliza esta habilidad, su carne se vuelve súper densa. Lo que le permite soportar armas pulsocortantes, disparos, inclusive explosiones de baja y media potencia. Y su cuerpo se puede estirar una distancia máxima de 457 metros. Número 3, sabes que el traje de Mr. Fantástico está hecho de moléculas inestables. El cual también tiene microcircuitos, con lo cual le permite conectarse a cualquier computadora. Además que también viene integrado con un traductor universal, con todos los idiomas de la Tierra y algunos extraterrestres. Número 2, sabes que Mr. Fantástico es uno de los mejores expertos en Judo de la Tierra 616. Y número 1, sabes que Mr. Fantástico reproduzó el examen de manejo 4 veces. Así como ven, no en todo es Mr. Fantástico.